¿Qué es la destrucción de la naturaleza? ¿Qué es la destrucción de la naturaleza? Entonces, si bien ha habido un momento de mucha destrucción donde estamos muy preocupados porque en Ecuador hay mucha inundación, en estos momentos también como llueve tanto hay mucho deslave, entonces ha habido muertos, ha habido problemas muy graves de salud porque luego que baja el agua los niños y las niñas se quedan con enfermedades. Y entonces creo que todo eso nos está afectando y demanda, digamos, que no solo Ecuador, sino que en Brasil estamos viendo también cómo se está avanzando en la defensa de los derechos de la naturaleza, al mismo tiempo de reconocer cómo pueden vivir las culturas en armonía con la naturaleza. Es un tema muy importante que los niños, especialmente desde pequeños, las niñas, vayan tomando conciencia de lo que les significa proteger su medio ambiente. Y en este sentido, como nosotros trabajamos también con las familias, es un tema que vamos incorporando en lo que se llaman las escuelas de familias, para que ellos también tomen conciencia de lo que significa esta interrelación con la naturaleza, pero también esta protección a la que debemos tener la naturaleza. Y por el otro lado, con los jóvenes, ya tenemos nosotros desarrollados módulos de capacitación de formación, formación en participación juvenil, le llamamos. Y entonces, uno de los módulos tiene que ver con realidades y todo el tema ambiental, pero también en la parte de las alternativas de actuación, estamos planteando el tema de desarrollar la cultura de paz, que para nosotros implica también esta simbiosis o esta armonía con la naturaleza. Y también queremos que trabajamos para que en la práctica diaria de los jóvenes, también se vayan dando casos como esto de no utilizar papel desechable, fundos desechables, digamos cosas plásticas que contaminan más. Pero creemos que es un tema mucho más de fondo, porque tiene que ver con cambiar estilos de vida, que no son tanto los nuestros. Nuestra gente vive casi a lo grande de la pobreza con lo mínimo, entonces, sino cómo cambiar más bien el consumo en el norte. Digamos, son temas que también tienen que ver con las relaciones norte-sul, y hay que dimensionar también esa parte, no solo, digamos, la cosa que uno puede hacer, sino cómo luchar a nivel ya político, si se quiere, para enfrentar estos problemas ambientales. Que yo leía a Galeano, decía, si es que todos viviéramos como el norte, necesitaríamos 10 planetas-tierra. Entonces, eso no es posible, no hay suficiente agua, no hay suficiente energía, no hay suficientes carros, y no se trata de eso. Entonces, en la construcción de lectuadores estamos incorporando el concepto del buen vivir. Y el buen vivir más bien significa vivir en armonía con uno mismo, con la naturaleza y con los demás. Y eso significa que yo puedo vivir bien con un río que tenga agua limpia, con un lugar para sembrar, y no necesariamente llenándome de televisiones o de carro. Entonces, es cómo cambiar esa visión que se tiene del progreso como que fuera a tener más objetos. Bueno, lamentablemente en Ecuador, y creo que en varios países de América Latina, los medios están concentrados, los medios de comunicación o de información, están concentrados en pocas manos. Y en el caso del Ecuador, muchas veces están relacionados a los grupos de poder como la banca. Entonces, han dado mayor información y mayor peso a temas que les interesa a ellos desde su perspectiva. En este sentido, es muy poco lo que se trata de medio ambiente, sino cuando hay una tragedia, una catástrofe natural, un deslave, mucha lluvia. Pero nunca hay un análisis, digamos nunca para no exagerar, generalmente no hay un análisis de fondo, de qué implicación tiene eso con respecto al cambio climático. O sea, hay poca educación ambiental en los medios de comunicación. Y un tema que nos preocupa bastante es el tratamiento que dan a las tragedias que sufre la gente. Porque cuando hay la inundación, entonces aparecen los niños y les filman en situaciones de tragedia. Entonces, más bien se les tiene esta imagen de víctimas a los niños, a las niñas. O, por otro lado, son ellos causantes de daños o de males, ¿no es cierto? Que es muy común ponerles valor a los jóvenes, a los jóvenes, a los niños y niñas, como que ellos han sido que el ladrón, que el niña quiere. Entonces, hay experiencias que ahora estamos tratando de rescatar en el sentido de tener verdurías ciudadanas, algún tipo de control ciudadano sobre la información que emiten los medios y a veces falsa también, pero que no tenemos canales para aclarar.